Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy quería hablar un poco sobre la Sierra de Banco Makita MLT100, que es en particular el modelo que yo tengo y me vienen consultando bastante con respecto a varias modificaciones y cosas que les fui haciendo la misma. Primero que nada quería dar algunos datos que se pueden encontrar tanto en las fichas técnicas de la máquina, en la página del fabricante o cualquiera de los vendedores brinda estos datos o incluso en muchos vídeos que hay dando vuelta del desempaquetado de la misma, la primera impresión, las reviews de la misma máquina, pero que no está de más tenerlos en cuenta. Es una máquina que tiene una mesa relativamente grande para hacer en el segmento en el que está. Estas máquinas se consideran de tipo portátiles. Están pensadas como para llevar a la casa de los clientes y poder realizar trabajos de forma domiciliaria y muchos las utilizamos de forma estacionaria. Si bien les faltan algunas prestaciones como para poder llegar a ser una máquina pesada, robusta y que cumpla todas las funciones de una máquina estacionaria, muchas veces por un tema de costo o por un tema de espacio para los que tenemos talleres chicos, nos termina sirviendo relativamente bien. Bueno, como decía, con respecto a la mesa, es una mesa relativamente amplia para el segmento en el que está, tiene 620 milímetros de profundidad, más una extensión, el cual cumple una suerte de salida de corte o algo así, que nos permite estirarlo un poquito más. Con respecto al ancho, tenemos un ancho total con la mesa cerrada de 960 milímetros o un metro 25 cuando la estiramos en su totalidad. Con respecto a la capacidad de corte, tenemos un alto de corte de 91 milímetros con la hoja seteada a 90 grados y 63 milímetros con la hoja puesta a 45 grados, con lo cual la capacidad de corte es relativamente buena. Y con respecto al ancho de corte, la capacidad máxima que tenemos es de 61 centímetros con la mesa estirada, con lo cual nos permite cortar al medio una placa entera de multilaminado o de USB que tienen un metro 22. Entiendo yo que viene pensado y configurado como para que nos dé la posibilidad de cortar una placa exactamente al medio. Con respecto al motor, no hay mucho para decir, es un motor de 1500 watts, relativamente potente y gira a 4300 vueltas en vacío. Sin carga, sin estar haciendo ningún corte, a 4300 vueltas es lo máximo que llega la máquina. Esta máquina yo la compré usada hace aproximadamente siete u ocho años y la verdad es que estoy bastante conforme con la misma. Si bien hay unos cuantos puntos en contra que tiene y alguna que otra vez, o me han dado pequeños dolores de cabeza, o simplemente tiene cosas que no utilizo. Y me gustaría enumerarlos como para saber cuáles son los puntos a mejorar en este modelo en particular. Bueno, una de las cosas que hacen bastante llamativa esta máquina cuando uno la quiere comprar, es que vemos que del lado izquierdo tiene un carro, el cual nos permite tener una mayor capacidad de corte, adosando la guía de inglete. La parte delantera o trasera es indistinto y nos da un movimiento relativamente largo y con una capacidad de corte bastante buena. Pero el problema de este carro es que tiene bastante juego. Más que nada, cuando lo movemos vemos que tiene un juego bastante interesante, tanto de un lado como de otro. Y si bien tengo que ser honesto, tampoco me puse demasiado a ver cómo lo podía mejorar. Entiendo que puede llegar a ser tranquilamente por el desgaste que tuvo y eso, con lo cual no me puedo poner en exquisito. Pero bueno, no quería dejar de nombrarlo. Quizás en algún momento me ponga a ver si puedo ajustar las guías o reemplazarle algo o cambiar algo como para mejorar un poco esto. Pero sinceramente no es un accesorio el cual yo utilice demasiado. Siempre para reemplazar este tipo de movimientos y si quiero hacer un corte relativamente preciso, soy de inclinarme a los carros escuadradores, que como uno lo va haciendo a gusto y placer de cada uno, me da la sensación que podés llegar a tener mejores resultados. Del lado derecho de la mesa nos encontramos con una pieza, la cual nosotros podemos mover y ampliar la capacidad de corte poniendo nuestra guía lateral sobre esta parte de acá y ahí es donde nos dan los 61 centímetros de corte. Es una capacidad, entiendo yo, para el segmento en el que se encuentra esta máquina bastante amplia. No todas llegan a cortar más de 60 centímetros y eso la verdad que se agradece muchísimo porque en el día a día y en ciertos gabinetes y algo se aprovecha un montón, pero el ajuste que tenemos para una vez que estamos moviendo esto es bastante engorroso por un tema de que al estarnos moviendo sobre dos barras lo que tenemos que hacer muchas veces es medir una, fijarla, fijarla, tiene un tornillo en la parte de acá abajo para fijar la regla y vemos que esto sigue teniendo un movimiento lo cual no nos deja la regla que se encuentra adherida y apoyada sobre esta parte, no nos termina dejando totalmente paralela. Lo que tenemos que hacer es medir en esta parte de acá y volver a medir en esta parte de acá. Si bien nos trae dos reglas, en esta en particular que yo tengo, quizás en otra sí venga bien, en esta en particular la medición de ambas reglas no es exacta con lo cual yo lo que termino haciendo es medir el espacio de uno, medir el espacio de otro y recién ahí ajustarlo. La verdad es que esto no es un problema para el trabajo día a día en la precisión que nos puede llegar a dar la máquina o algo así, pero sí es un poquito engorroso setearlo y nos hace por ahí perder un poco de tiempo, pero bueno se terminan logrando buenos resultados si uno se toma la paciencia y el tiempo de setear esto como corresponde. Otro tema a tener en cuenta es con respecto a las guías de inglete que vienen mecanizadas en la mesa, que no son de la medida estándar o por lo menos que la gran mayoría de las máquinas traen. La mayoría de las máquinas traen estas guías de inglete de tres cuartos de pulgadas de ancho y media pulgada de profundidad. Esto lo que hace es que distintos fabricantes comercialicen accesorios los cuales si uno los compra teniendo esta máquina los tiene que terminar adaptando. El ancho que tenemos es de media pulgada y la altura es de 5 a 16 de pulgada, con lo cual si uno quiere comprar una guía de inglete de precisión o un featherboard o cualquiera de esos accesorios que se pueden llegar a comprar de forma estándar, la guía de inglete esta no los acepta y tenemos que estar haciendo ciertas modificaciones. Es un tanto chico para cuando tenemos que hacer carros a escuadradores o guías de corte o algo así, es un poco sobre todo poco profunda y alguna que otra vez nos puede llegar a dar un cierto problema pero bueno una vez que uno se acostumbra a eso no es algo grave pero como digo es algo para tener en cuenta en el caso de querer adquirir esta máquina. Y como cuarto y último punto por decir en contra que le veo a esta máquina es con respecto a la guía lateral. A mí me parece una de las cosas más importantes al momento de realizar el corte que nuestra guía lateral tiene que ser lo más firme posible para poder mantener por un lado el paralelismo con respecto al disco de corte y por otro lado que no se nos esté moviendo y nos termine dando un corte bastante preciso. Esto nosotros tenemos una regla de aluminio en la parte delantera y esta guía se fija mediante una pieza de fundición que tiene una suerte de uña digamos fija que se engancha al aluminio este y una leva lo cual una vez que nosotros bajamos la palanca esta pieza termina apretando la parte de adelante de la regla y la verdad que queda bastante firme. Por otro lado tenemos la regla en sí de aluminio que es el punto más débil entiendo yo en esto porque flexa un montón ya que esto al no llegar hasta la otra punta y no tener otro agarre y ser un aluminio relativamente fino terminamos teniendo un movimiento bastante exagerado. Esta en particular es de la Sierra Sin Fin que yo tengo de la misma marca que lo que viene es con un accesorio. La mesa de la Sierra Sin Fin tiene esta misma medida y un accesorio que se agarra de acá atrás directamente a la mesa y ahí nos termina fijando bastante bien esta pieza. Esto en particular no la trae e incluso la regla llega hasta la mitad. Con lo cual nosotros muchas veces al estar terminando el corte ejercemos presión en la parte de acá y la regla se nos termina moviendo bastante. Con respecto a la fijación entre las dos piezas que estuve mostrando recién nos trae un bloque también de fundición el cual se atornilla la regla de aluminio mediante estos dos bulones lo cual nos permite poner de un lado o girándolo nos permite ponerlo del otro según del lado que queramos hacer el corte y mediante estos dos tornillos que tenemos acá nos permite ajustar el paralelismo de la regla en sí. Bueno como decía esta es la guía de la Sierra Sin Fin que yo tengo pero es muy muy similar a la que trae esta máquina de fábrica. yo hace bastante tiempo incluso antes de empezar a filmar para youtube me había hecho esta otra que es utilizando la misma pieza de fundición y anclaje sobre la guía de aluminio y con un caño 40 40 lo había fijado a esta pieza de fundición y sobre ésta dos maderas. La verdad es que al principio noté muchísimo cambio muchísimo resultados que mejoraron un montón pero con el tiempo empecé a notar que de a poco esta guía también empezó a tener un cierto movimiento. Si bien es mucho menos que el del aluminio ya estaría necesitando por ahí algún ajuste y en vez de hacer un ajuste directamente lo que voy a hacer es hacer una nueva con un perfil de aluminio que me lo va a hacer bastante más liviano porque esto sinceramente es bastante pesado y me va a permitir hacer los ajustes incluso anclarlo en la parte trasera que es un poco lo que estoy buscando. Bueno antes de arrancar con la construcción de la nueva guía lo que quiero dejar en claro es que en sí la máquina me ha dado muy buenos resultados estoy muy conforme con la misma y para mí dentro del segmento en el que está es una de las que yo recomiendo principalmente por la capacidad de corte. Quizás hay algunas otras que traen la guía lateral un poco mejor un poco más firme pero nos da una capacidad de corte muy inferior y por más de que nosotros hagamos hagamos alguna modificación sobre la guía esa capacidad de corte no tenemos chances de aumentarla sin embargo esta que el punto débil principal para mí es la guía haciendo alguna que otra modificación lo podemos llegar a mejorar y tenemos una mucho mejor sierra por un rango de precio bastante similar y ya que está les voy a pedir que se suscriban al canal y activen la campanita como para recibir notificaciones de próximos vídeos que eso ayuda al canal un montón a crecer a posicionarlo por ahí un poco mejor y quizás llegar a más gente y poderla ayudar en esto o cualquiera de las otras técnicas y proyectos que voy mostrando constantemente. Bueno yo lo que hice acá fue desarmar la guía que me había hecho anteriormente pero con las piezas que mostré que vienen originales de fábrica lo terminamos desarmando y nos quedamos con esa misma pieza. Con un perfil de aluminio estructural 40-40 lo corté a la medida para que quede exactamente hasta el final de la mesa y de esa forma poderle poner una prensa que sujete en la parte trasera las perforaciones las hice de 8 milímetros ya que los tornillos son de métrica 6 y de esa forma me van a permitir tener un juego y poder ajustar la guía La pieza de fijación nos termina dejando el perfil unos 14 milímetros elevado y yo le imprimí en 3d un suplemento para que de esta manera me quede paralelo. Otra cosa que también imprimí en 3d es la tapa delantera que es donde voy a atornillar la prensa que va a fijar del todo la guía pero cualquiera de estas dos piezas se pueden hacer tranquilamente en madera que es lo que había hecho yo anteriormente con la primera guía que me había hecho con una mecha forstner y después con una mecha de 8 milímetros hice también las perforaciones para poner las arandelas y los tornillos y poderlas ajustar a las tuercas T estas también las tienen en perfiles de aluminio.net como accesorios esto lo que me va a permitir es que la guía se me pueda mover para arriba o para abajo y poderla ajustar con respecto al plano de la mesa en el caso de quererle dejar una pequeña separación yo lo que hice fue ajustarlas dejando un tapacanto de separación y de esa manera no me está tocando constantemente contra la mesa terminé utilizando este accesorio para chequear el paralelismo y terminar de ajustarla de forma definitiva la verdad que la parte delantera como trasera de la guía quedó perfecta tuve solamente una pequeña concavidad en el centro de la guía voy a ver si el día de mañana eso lo terminó ajustando pero creo que no es algo que me vaya a complicar porque es de una décima una décima y media como mucho bueno y 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 Bueno, la verdad, muy conforme con el resultado, lo hice bastante rápido, esto de poner la prensa acá, yo anteriormente cuando tenía que hacer un corte bastante preciso o algo así, fijaba desde acá y ponía una prensa, la verdad que esto me va a facilitar un montón, sobre todo también en próximas plantillas y cosas que me voy a hacer, que necesito que la guía esté bien firme para cuando la guía o plantilla que me voy a hacer corra por acá arriba, necesito que esto esté bien, bien quieto. Ya que está, los invito a ver el video anterior que subí, que es con respecto a este dispositivo, que es un medidor de paralelismo, tanto de las guías de ingrete, la hoja de corte y la guía lateral. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con respecto al paralelismo de la guía lateral y más que nada sobre las guías que se anclan tanto de la parte delantera como la parte trasera, es que muchas veces no son precisas por un tema de que como traban directamente sobre esos dos puntos, hay veces que nos terminan quedando cruzadas. Esta en particular yo la pensé, que el paralelismo se dé con respecto al anclaje que tengo en la parte delantera y la parte trasera únicamente fije para que no se mueva, pero una vez que ya está en escuadra. Lo que puede llegar a pasar con respecto a las que traban en dos puntos, es que nosotros pensamos que está agarrada directamente y de forma paralela, pero puede ser que tranquilamente se nos termine agarrando, acá lo estoy exagerando, ¿verdad? Pero se nos termina agarrando en forma cruzada y nosotros estamos confiados de que la guía está recta. Y por último un pequeño tip que en la misma semana que mostré sobre todo este dispositivo y vieron que estuve trabajando sobre el mantenimiento de la máquina y eso, tres personas me consultaron en la misma semana, es con respecto al sistema de elevación. Hay veces que se torna un poco pesado, un poco duro, incluso yo he llegado a romper la manija de elevación y es más que nada porque se ensucian y se traban tanto el tornillo, que es el que hace la elevación, como las dos guías metálicas. O sea, tiene dos cilindros metálicos que es por donde corre en forma de riel y un tornillo. Eso yo directamente le echo un lubricante en spray y manteniéndolo de esa manera la verdad es que es mucho mejor, mucho más cómodo y bueno, sobre todo cuidamos la máquina de no romperla y no estamos haciendo tanta fuerza. Bueno, espero que el video les haya gustado y sobre todo les sirva. La verdad que desde que empecé en YouTube muchísimas veces me consultaron de cómo había hecho la guía lateral de esta sierra y en vez de mejorar y volver a configurar la que tenía anteriormente, decidí volver a hacerla nuevamente, ya que ahora tenemos los perfiles de aluminio que se fabrican acá en Argentina, tanto estos que son los estructurales como los T-Track que estuve mostrando anteriormente de la gente de perfilesdealuminio.net. Y ya que está, comentarles que si entran a la página con cualquier compra que hagan de cualquier artículo del sitio, poniendo el código El Taller de Nino, tienen un 15% de descuento del total de la compra. Bueno, ahora sí creo que nada más. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar escrito abajo que incluso van a servir como para evacuar dudas en próximos videos cuando vuelva a agarrar esta guía, hacerle los accesorios y todo lo que comentaba recién. Desde ya muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!